... ...buenos días, estas son las noticias más importantes de la jornada... ...este que están viendo es el helicóptero de la nueva base... ...contraincendios de Talavera de la Reina... ...primera parada, la tienda de ropa... ...yo no sé a vosotros, pero a mí me han convencido... ...me quedo con el rugby... ...y la siguiente noticia se escribe con A, de Atlantis... ...el transbordador ha despegado desde el Centro Espacial Kennedy... ...en Florida, rumbo a la Estación Espacial Internacional... ...¿MAGINAN hasta cuánto puede llegar a pesar una de estas sandías?... ...pues nosotros hemos venido hasta una de las localidades... ...donde más sabrosas y más exquisitas están... ...¿vosotros qué os parece que siempre se asocie gitano a droga?... ...eso hay que quitar la idea ya... ...quiero ponerme fuerte la verdad, he sacado un poquito de músculo... ...tú ya estás fuerte también, Asteria... ...vamos a ir, si queréis, a ver ya lo último que es la nodriza... ...que este tiene una carga de 13.000 litros... ...y a uno y otro lado del Atlántico... ...se celebra hoy el Día del Armisticio... ...que puso fin a la Primera Guerra Mundial... ...hace 91 años... ...y que en París ha tenido un significado especial... ...lítro de cambio, el micrófono por el cuchillo... ...he visto unos cuantos... ...aprendida la lección y con el cuchillo en la mano... ...decido cortar algunos que he encontrado... ...pero hasta para cogerlos hay que saber... ...te marcan toda la figura... ...pero supongo que para cada uno... ...te habrás inspirado en algo diferente... ...me has dicho que tú querías un palacio... ...y oye, poco a poco... ...y con tus colores lo has conseguido... ...sí, más o menos, me faltan muchas cosas... ...y cuáles son las cualidades que necesitamos... ...para jugar al rugby... ...esto es una pasión, ¿no lo de la fotografía? Sí, esto es una pasión... ...pero qué es lo que buscas cuando haces una foto... ...pues busco... ...yo qué sé, la plasticidad que tiene la imagen... ...de estas llenas como estas... ...venían a recoger antaño... ...pero por todo un día, tía Juana... ...dígame, ¿cuánto le pagaban? ¡Una peseta! ...por estas galerías que pueden llegar a medir... ...hasta 400 metros... ...de longitud, los mineros se pasaban todo el día... ...excavando para buscar las tan preciadas pepitas de oro... ...te he pillado con las manos en la masa, Rafa... ...nos vas a contar hoy el secreto... ...de estos croissants tan famosos... ...claro que sí... ...para un momento romántico y sensual como el de hoy... ...qué mejor que tener los pies bien preparados... ...para hacer piecitos, ¿no? Hombre, por supuesto... ...es importante decir que esto no es una fiesta gitana... ...no, esto no es una misa gitana... ...ni es una fiesta gitana... ...bueno, es una ilusión que siempre he tenido... ...dicen que es un juego de brutos practicado por caballeros... ...hablamos del rugby... ...si no saben qué deporte hacer esta temporada... ...pónganse los calcetines... ...que nos vamos al campo... ...no hay duda de que hoy me siento como una verdadera reina maga... ...y con lo cómodo que es... ...estoy más que segura que todos los niños... ...y recibirán sus regalos en todas sus casas... ...y qué diferencia habría entre un almendro con flor blanca... ...y una con flor rosa... ...bueno, normalmente el almendro amargo... ...es siempre he hecho la flor más roja... ...la flor más blanca que es dulce... ...la flor más blanca que es dulce...